El jazz en sí mismo representa la unión de los pueblos, la unión de las culturas, representa el concepto real de democracia, donde varias personalidades se pueden juntar para un bien común. Es diverso, es plural, tiene diferentes voces dependiendo de los ensambles y tiene una comunicación profunda, una comunicación constante. Es una forma de reinventarse todos los días y de estar en constante cambio, siempre manteniendo el elemento más importante que se llama swing. La importancia de que se celebre el Día Internacional del Jazz, sin lugar a duda me habla de que el jazz no es algo que pasó de moda o no es algo que vaya a pasar de moda, es algo que está presente entre nosotros. Es jazz, es educación, es cultura, es historia. Pues tiene que ver con la visibilidad que se le debe de dar a este género, que de alguna u otra forma no ha sido del todo comercial. De esta forma se mantiene viva esta música y se tiene presente a todos los músicos que le dedicaron toda su vida al jazz. Y también es una forma de acercar a la gente a que conozca más sobre este estilo de música y que conozcan el trabajo que están haciendo muchísimos músicos a nivel mundial hoy en día. Feliz Día del Jazz, feliz Día Internacional del Jazz y esperamos que muy pronto nos podamos volver a reunir en cualquier parte del mundo para crear y disfrutar y poder conectar con toda la gente del mundo. ¡Gracias!